A ver, Kevin, pero tú tienes una línea muy clara en el tema ideológico. Ah, sí, claro. Eso no lo vamos a esconder. Usted incluso fue candidato. A ver, una cosa es las coincidencias que tenemos con esa línea ideológica. Otra cosa es a seguir manteniendo la relación o algún tipo de defensa, porque yo considero que en todos, en cierto punto, tienen algo de verdad. Y a todos tienen que escuchárseles, a todos tienen que criticárseles, porque ese es el periodismo responsable. Ya que tuvimos una coincidencia importante, histórica, en su momento, porque el tema daba mucho a que los que están en el mismo camino se junten. Como lo dijo el mismo Rafael Correa, eso fue lo que me hizo que me tomen en cuenta. Me llamaron, ¿sabes qué? ¿Quieres ser candidato? Ok, bueno, perfecto. Yo lo tomo, acepto, bueno, por la experiencia, porque estoy joven. No es que militabas. No, no soy militante, no tengo un carnet. O ahí empieza otro asunto, ¿no? Porque es medio complicado, no sé si decirlo. Por favor, estamos aquí. ¿Nadie nos va a ver? No, no, o sea, empiezan... Nadie, ¿no? Cien mil también te va a reventar. Este, no, no, o sea, toman a veces malo el hecho de que no sea militante. Ay, mira, recién ingresa y va a ser candidato y ya está figurando. No, no, no. Yo le digo, yo vengo a sumar. Yo siempre donde yo voy, voy a sumar. ¿Tuviste esas reacciones? En todos lados hay. Claro, es que eso es verdad. En todos lados hay. Ahora mismo, por ejemplo, Revolución Ciudadana que está ubicando a sus candidatos. No falta alguien que, por ejemplo, yo veo un milagro. A mí no me han llamado, todavía espero. A mí no me han llamado. Al alcalde de milagro. Para concejal nomás, concejal. Concejal. Suave, suave. Concesor, pilas. Suave, ya, porque no me llamo. En cuatro años te hago alcalde. Pedro. Pedro, ya. En cuatro años te hago alcalde. Ya. Seguro, firmémoslo. No, ¿sabes qué? A mí me da miedo, loco. A mí me da miedo. ¿Te lo han propuesto? No me lo han propuesto. La gente en el canal ya me hace alcalde de todo, pero me da miedo. ¿Sabes por qué me da miedo? Y tú que eres estratega, asesor y todo. Porque yo no me acuerdo si me robé los borradores en la escuela. Yo no me acuerdo a cuántos compañeritos les pegué. Ya. Y siento que te sacan así. Te la van a cobrar. Y te sacan todo, loco. ¿Qué me dice a mí ahora? Imagínate. Yo te he metido en una cosa y me la van a sacar. Y eso me da terror, loco. Yo le contaba a la audiencia que una vez me pegué una emborrachada y me quedé tirado en el piso. Yo siento que alguien tomó una foto. Oye, saca pauta con biela. ¿Con biela? Sí, con agüita. No me... Es que no... Con café, por lo menos. Con mes de mañana. Cafecito, producción. Árme su cafecito. Árme su cafecito. Bueno, no, es que la conversación es larga. Árme su cafecito cargado o no, o sin cargar. Fuerte o no, suave. Fuerte, fuerte. Bueno, entonces hablábamos de la militancia y de todo eso. Claro. Ah, pero chévere, chévere conocer esa parte, ¿no? Pero eso pasa en todos lados. Ya. No es solamente con Rafael Correa, pasa con Nebot, pasa con creo que el hijo de este, el ahijado del otro, llega recién, el cantante, el músico. Bueno, a mí me decían el youtuber. Ah, el youtuber. ¿Te molesta eso? Ya no. Ya no. Ya no. Puedes decirme periodista. Kevin, total. Suerte que no te puse youtuber. No, no, Kevin. Yo nací sin títulos, hermano. Claro. Y así me voy a ir, o sea. Pero eres youtuber, ¿o no? Bueno, soy youtuber, claro, me encargo de eso, ¿no? Sí, está bien. Hago eso, mayoritariamente. Y te va bien, que es lo bacán. Porque imagínate que hagas algo y no te vaya bien. Claro, ahí está, ahí está mal, ¿no? Turro. Y eso pasó también en la campaña, ¿no? Hacerlo, hacerlo bien, con mucho gusto, alegre, llevando todo tipo de política a la gente. A la gente estaba muy decepcionada. No sé, a mí siempre está eso de inyectar y asumar, ¿no? Entonces con un baile, con una sonrisa, con una palabra nueva. Muchas veces, no sé, se confundía con lo que decían o a veces se distanciaba lo que decían. Pero en todos puntos era aceptado, ¿no? Era, porque sabían que mí, era mi, ¿cómo es la palabra? Mi autenticidad. Era mi persona ser así. Ya, entonces yo no voy, yo no soy uno contigo, yo no soy otro sin corbata, yo no soy otro en la campaña o en la política o con mi familia. O sea, igual. Eres el mismito. Hay que serlo. ¿Cómo se dieron los resultados de esa elección? Bueno, fue el tema este, el nuevo método... The Hunt, no. No, el Western. Western, dicen que no entré. Claro, claro. Yo era suplente, pero yo era... Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, ok. Ya, pero eso te desligó... Un beso, criptores, gracias. Oye, está bien, pues Kevin. Está bien, porque ganar, ganar. O sea... Está bien. Y otra cosa. A ver, y te voy a decir, la pregunta es concreta. ¿A ti te interesa la política al nivel de, en algún punto, tener más participación política o ya esa fue la última participación de Kevin en la política? ¿Puedo responder eso en una próxima entrega? No, por nada. Ahorita, ahorita. ¿O ya te están proponiendo algo? Me propusieron. Ah, pero no quiero. ¿Para Guayaquil? Sí, para Guayaquil. ¿Con ERC? No, no, otros partidos. ¿Y no es con ERC? No, pero el que... Pero es que ERC... El que quiere, yo toca. Es que compañerita... No, pero el que quiere toca, está bien. O sea, si me necesitan, ahí estoy. ¿Pero ERC? Pero no han tocado la política. Chutica, habla serio. ¿Qué? ¿Quiere democrática? ¿Cómo hablamos? ¿Pachacuti? ¿Habla serio? Otro partido. ¿Suma? ¿Qué? Otro partido por ahí. Bueno, es que la gente se hace la idea y te identifica y dice, no, este man... A mí me dicen. Yo soy compañerito. A mí me dicen que soy compañerito. A todos los que hablan de una forma... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí, soy compañerito. ¿Tienes compañerito? Claro. Hasta los huesos. ¿No sabías? ¿Te han dicho Rafael? Rafael. No, no, yo... Ya tenemos, pero sí, claro. Afiliado. No, mentira. ¿A ese punto llegaste? No, mentira, mentira, mentira. ¿Por qué? Mentira, mentira. Bueno, te estaba anotando. Te estoy grabando. No, mentira, mentira. Mentira. Aunque nunca se dice de esta agua, no debe beber eso. Ah, lo debe después, ¿no? Los dos alzados. Es milagro. En el rodeo es milagro ahí. Ah, sí. Con sombrero. No, mentira, mentira. Es broma. Le decía que me da terror. Me da miedo. Y bueno. ¡Suscríbete al canal!